Voy, voy a ir. Muchachos, un fuerte aplauso para mi amigo Fabián. Muy bien, Fabián viejo, conocido de Yo Soy, ¿ah? Fabián, ¿cuántas veces has pasado ya un casting? Esta es la cuarta vez, pero no pierdo las esperanzas. Bueno, pero te gusta todo el tema de la actuación, te he visto haciendo de extra o con pequeños bolos en diferentes producciones también. Pequeños bolos, pequeños personajes que supuestamente son importantes en la película. ¿Y qué pasa, Fabián? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa canchita, ese maíz no explota? De repente, más actitud, pero ahora estoy en un plano más espiritual por lo de la pandemia. ¿Qué estás haciendo? Estoy conectado con los astros ahora. ¿De qué manera? No le digas, Jogualte Mercado, no es. ¿De qué manera te conectas con los astros? ¿Qué es lo que haces? Mira, una persona me dice cuál es su signo, ¿ya? Me dice cuál es su fecha de nacimiento y yo le hablo de su personalidad. Ok, a ver. Sagitario, 2411 del 78. La persona Sagitario, su carta es la carta de la templanza, ¿no? Entonces, número 24, número 6, quiere decir que es una persona muy romántica. Fabián, por favor, mi equipo va a cantar y vas a girar para hacer el protocolo. Tres, dos, uno, ¡va! Mi mismo rizo, la batería, los caminos de mes. Mi mismo rizo, la batería, los caminos de mes. Por favor, por acá, por acá, sigan los astros. ¡Qué entre! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bienvenido, nuevamente. Muchas gracias. Miren, estoy siguiendo un curso de astrología y la verdad estoy sacando mucho provecho porque conozco la personalidad de la gente. Por ejemplo, el señor Ricardo Morán es de Pisces, su carta es la luna, ¿ya? Entonces, él es una persona quizás incomprendida. Él es de la fecha 17 de marzo, entonces 17 es 7 más 1, 8. Su vida no es como de las princesas de Disney, ¿no? Él ha tenido dificultades, de alguna manera retos, pero él no cree mucho en esto de la espiritualidad, astrología, no cree ni tampoco en la religión. Tu planeta es Júpiter y Neptuno. Pero tu ascendente es Saturno, que es un planeta muy, para la gente, material, materialista, ¿no? Que no cree para nada en la espiritualidad, en el gnosticismo. No, 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 no. Por ejemplo, tú eres feliz con tus logros, con tus triunfos. ¡Guau! De verdad. Lo has chuntado bien, ¿ah? Sí, claro que sí. ¡Guau! Es un enfoque un poquito, perdón, es un enfoque un poquito materialista de mi vida. Sí, pero has pasado por diferentes pruebas, diferentes retos, ¿no? Ahora, ¿los planetas siempre están ubicados de esa forma o pueden en algún momento de nuestra vida variar? Mira, si tú viajas a algún lugar, por ejemplo a Chile, Argentina, el planeta cambia. O sea, tu destino cambia, en realidad. Si te encuentras siempre en el mismo lugar, lo que te diga un astrólogo, lo que te pueda decir un astrólogo, es lo que te va a pasar toda tu vida. ¡Guau! Fabián, ¿en qué ciclo estás? Quizás en el 18, 19 o 17. ¡Guau! ¿En qué ciclo del curso de Astrología? Sí, ya, ya, ya. Bueno, claro, o sea, ha podido venir con su t*** en el micro y decirle, ah, tú eres Pisces y no sé qué. ¡Maravillosa! A nosotros no nos vas a ver la cara. Pero has visto un video de YouTube de repente, y ya está. No, esto es Astrología, es bien interesante. Es interesante, por eso te quiero preguntar sobre Maricarmen. ¿Has estudiado algo sobre ella? Katia, si tú me dices cuál es tu signo del zodiaco y tu fecha de nacimiento, yo te digo tu personalidad. 17 de agosto del 80. Ya, agosto, ¿qué signo es? Leo. ¿Cómo que qué signo es? ¿No lo sabes tú? No, pero es que lo que pasa es que lo sé por signos, no por fechas de nacimiento. ¿Por qué preguntas? Pues se quedó como una vieja en el otro del Perú. Mira, mira, Leo, Leo. Ya, soy del 2000, por si acaso. Claro. ¿Entonces qué? Tu carta del tarot es la fuerza. Eres una persona que quizás con los enamorados, eres un poco tirana, ¿no? De alguna manera, tú llevas las riendas de la relación. Estoy empezando a creer en astrología. ¿Ya ves? Claro. ¿Es verdad? Ya, ¿y qué más? Ya, tu planeta es el sol, ojo. ¿Y? Y tu número es igual que Ricardo, un número 9, por la suma de esos números. ¿Cómo va a ser igual que el mío? Si yo soy el de la 8. Perdón, 8, 8, 8. Sí, me confundí, número 8. ¿Ya? 8. Tienes también un lado materialista. O sea, si nos vas a florear, floreanos bien, pues. Ya, ¿y qué más? Bueno, de alguna manera, siempre tú llevas el poder en la casa, en las relaciones amorosas. Tú eres la dominante, como se dice. Sí. Sí, puede ser, por momentos me dejo también. ¿Y tú, Mari Carmen? Yo soy del 28 de septiembre y soy libra, la balanza. Ah, la balanza. Lo que te falta. La justicia. Eres una persona muy justiciera. Tu planeta es Venus. Sí. Desde muy chiquita. Siempre juzgas a las personas antes de tomar una decisión. Por ejemplo, te pueden ofrecer algo y tú dices, no, prefiero pensarlo, prefiero tomar un viaje. Sí. Y en ese viaje te digo si la verdad me conviene o no. Ah. ¿No? ¿Venus? Sí. Y créenos, ¿qué significa Venus en mi vida? Venus es tu planeta. Bueno, pero algo importante, algo más importante que nos quieras decir sobre nuestros planetas. Tu nombre primero, dí. Fabián. Mira, Fabián Basigalupo. Sí. Fabián. Ustedes se acuerdan de mi personaje, ¿no? ¿Ah? Sí. Es un argentino. Gonzalete de Pataclavos, obvio. ¡No le digas! Yo no soy tan gordo, si es para ser Gonzalete. No, la boncha está pero, pero el ladito, ¿ah? El Loco Vargas. ¿El Loco Vargas? Sí. Fabián, ¿qué te trae nuevo por aquí? ¿Tus planetas o tu voluntad de ser cantante? Mira, yo quiero llegar a los 40 mejores como algún día llegué. Ajá. Sí. Ok. Y de ahí despegar. ¿Y cuánto tiempo has ensayado? Para esta vez decirte... Dime, por favor, qué más tiempo que el que le has dedicado a la astrología, porque... Claro, ya llevo más o menos tres años ya. ¡Wow! ¿Hace tres años hemos visto? Hace dos años. Igual es un montón. ¿Cómo corre el tiempo? Desde 2015, 2016, 2018 y ahora 2020. ¡Wow! Sí. Cabalístico. Claro. Par, cada par. Claro que sí. Muy bien, Fabián. Mucha suerte, entonces. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Le deseo éxitos. Gracias. Igual para ti. Gracias, Fabián. Dino fuerte, ¿quién eres? Y canta. Yo soy... Nito Mestre. Y yo no te río, pues bien matame. Recoge tus cosas y largo de aquí, en nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Nosotros también. Así es, ¿de ti eso era, Nito? Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo soy tu dueño, pues bien, áname. Recoge el pelo, verá la estación. Estoy esperando que llegue mi tren. Fabián. Fabián. Pueden venir cuantos quieran. Todos serán tratados bien. Eso salió lindísimo, esa última frase. Los que estén en el camino, bienvenidos a el tren. Fabián. Fabián, está pasando el tren justo ahorita. Mira, si te subes, de repente puedes salir rápidamente de acá. Fabián, el pez. Por eso. Fabián, ¿sabes qué? Tienes el timbre parecido en esta forma de cantar suavecito. Ahí está. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no te das cuenta, por ejemplo, cuando no se llega a la nota correctamente, entonces se desarma un poquito la imitación porque no está la nota colocada correctamente. Y eso lo vas a aprender solamente con una persona que te guíe, con un profesor, con alguien que pueda pulir el talento que tienes. Eso todavía no lo veo. Por eso yo te voy a decir que no. Vamos a ver qué opinan mis compañeros. Gracias. Ay, Fabián, te esperamos para la próxima. Gracias. Lo máximo. Suerte. Suerte. Nos encantó verte, Fabián. Qué raro que no hayas visto esto en Los Astros. Sorry. Lindo, ¿eh?